pareciera que este lugar es uno de los fuerces de los más antiguos tiene una fachada de ser uno de los lugares más antiguos así que miren amigos, ahí pasa la carretera aquí pueden ver cómo está el pueblito desde acá les mandamos un saludo a todos los amigos que nos ven en el canal de youtube el gato aventurero, los compañeros de trabajo, los compañeros de pepco mandamos un saludo a greg, que es el manager general a Mr. Bob, que es el dueño de la compañía y su hijo Eric, que está a cargo de la oficina así que amigos, desde este precioso lugar, los saludamos miren que bellísimo, que precioso está este lugar si es de que aquí andamos desde acá, desde el lago Tentajo de acá les mandamos saludos esta es la parte más alta de la montaña miren que precioso de acá se puede ver se tiene una vista maravillosa es la mejor vista que ustedes están viendo no hay ninguna otra otra cosa más alta que la que la montaña en la que estamos acá miren aún los árboles se quedan como 40 pies abajo de de la montaña si es de que amigos todos los que vean este este video de youtube este video en youtube les mandamos un saludo y esperamos que vengan a este lugar a caminar vengan a conocerlo vengan a disfrutarlo miren que precioso está miren que piedras como les decía esta es como como fue aquí fue una formación de de la tierra como que este fuese el comienzo es la verdad un lugar muy muy bello muy precioso y todo alrededor de la montaña está bellísimo vale la pena venir a caminar subir hasta aquel cerro arriba y me encantaría subir hasta aquel otro cañón pero no andamos con mucho tiempo y no podemos hacerlo pero desde aquí amigos que lo ven en youtube les mandamos un saludo esperamos que este video les guste ya que lo hacemos con todo cariño con todo el amor no esperando nada a cambio de nadie no les vamos a decir denos un like ustedes son libres de decirnos si si les gustó el video si les que les pareció pero a nuestro punto de vista este es uno de los lugares más lindos que hay acá en california este lugar es uno de los más preciosos yo creo que muy pocos lugares podrían igualarse a este gracioso lugar miren que que lago más inmenso todo eso que se miran ahí todo eso son pueblecitos que que están todo alrededor del lago muchas casas todo alrededor hay mucha construcción y mucho hoteles en todo alrededor del lago miren que precioso está muy lindo un día voy a venir y voy a recorrer todo el lago darle la vuelta completa pasando por los lugares más lindos pero en esta hora no 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 traemos esa disposición no venimos dispuestos para hacer eso lo vamos a dejar para en otra ocasión y vamos a tratar la manera de subir a los cerros más altos que están alrededor tanto como en aquel como en aquel otro vamos a venir un día especialmente para venir a hiking este día nomás es para venir a tomar video y a mostrarles los lugares más lindos que tiene el lago de Tajo Lake si es de que amigos vamos a llegar a aquel punto vamos a ver de aquel lado vamos a ver como se mira de diferentes ángulos si es de que miren que precioso está este lugar está muy bello muy precioso miren como está formado este esta montaña si es de que vamos a a caminar vamos a llegar a aquella parte del otro lado de la de la montaña miren como está miren que precioso como como está esta montaña es una es una piedra muy linda tiene algunos arbolitos pero está muy lindo para venir a caminar para venir a a a dar una una caminada miren que lindo vamos a tratar de subir otra vez esta esta abertura que que hay acá vamos a a llegar si es de que amigos miren que que lindo como está este precioso panorama panorama esta vista preciosa de este lugar me canse si es de que si es de que desde acá los invitamos a venir que vengan a a caminar miren así está esta montaña si es de que si es de que está este lugar muy hermoso miren que bello que panorama más precioso el que tiene acá este lugar si es de que amigos desde acá le mandamos un saludo a todos los los que nos ven a través de nuestro canal el gato aventurero ha comenzado a ser una brisa fresca ha comenzado a ser una brisa muy sabrosa si es de que amigos miren este es la vista del lago desde acá desde una montaña iba a usar el drone que traigo pero está más precioso andar caminando desde acá así de que no lo vamos